La mortalidad infantil en Uruguay se encuentra en 6,2 por mil nacidos vivos, siendo la primera causa de mortalidad la prematurez. Al día de hoy, tanto por el avance tecnológico como en la formación de los sistemas de salud y del personal de salud que atiende a estos niños, la mortalidad no ha avanzado. El camino del prematuro, y siempre depende de la edad gestacional que hablamos, no es lo mismo un prematuro de 35, 36 semanas, de 27, 28, habitualmente es una internación prolongada y que va a depender de cada niño. Las secuelas son notablemente reducidas y pueden tener una vida normal en la evolución. Las causas son múltiples, pero algunas de ellas pueden ser modificables y se pueden reducir con un buen control del embarazo, con un buen estado de salud materno, con los corticoides prenatales, que lo que ayuda es a que ese feto madure más rápido. La familia, tanto madre, padre como hermanos, son un pilar fundamental en el cuidado de estos niños y no son una visita al momento de la internación de estos niños, sino que son parte del equipo de salud y de los que brindan mayor cuidado a estos recién nacidos. Que es día a día, que es un camino de mucha paciencia y de mucho amor y tolerancia, pero definitivamente es un camino largo, sobre todo durante el periodo de internación. Después, cuando están más estables, dependiendo de cada niño, se ve en la evolución. ¡Gracias!